hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial en el paso mac mirad hoy vamos a hacer un muro cortado de forma horizontal le he utilizado para hacer la promoción de miembros premium y premium plus de me paso a mac y muchos de vosotros me preguntabais cómo poner vídeo en todos los muros tal y como vimos en el anterior recordáis cuando hicimos el tráiler de promoción del canal mirad en el anterior habíamos hecho los cortes en forma vertical y como aprovechando que muchos me preguntabais cómo había encadenado todos los vídeos pues se me ha ocurrido hacer lo mismo pero en horizontal qué ventajas tiene pues ninguna en particular lo único que el texto quizás se pueda leer un poquito mejor luego lo vais a ver el tema es el siguiente vamos a hacer el tutorial de este nuevo proyecto con los cortes horizontales ya veréis qué fácil es ya hemos hecho el de los verticales pero con una imagen en cada uno de los muros y en esta ocasión vamos a hacer vídeos en todos los muros a la vez muy sencillo y ya veréis vamos a ver primero la intro que publique el viernes pasado que fue la promoción de los miembros premium y premium plus y eso es lo que vamos a hacer mirad qué chulada vamos a ver solo un trocito puesto que dura bastante lo que os decía veis el texto qué bien se ve ahora mirad en esta ocasión se ve mucho mejor que en el de cortes verticales bien chulo e fijaros en la animación que tiene diferencias con el anteriores que en este tiene un techo en la parte superior al igual que el suelo si os fijáis y tiene una animación un tanto distinta por lo demás es muy parecido y vamos a ver cómo se hace venga pues sin más dilación comenzamos mirad lo que os decía veis aquí tenéis el techo por la parte superior y la parte inferior y queda realmente bonito con reflejo si os fijáis aquí en ambos suelos venga pues comenzamos mirad por dónde voy a empezar como hacemos siempre me pasó más que vamos a crear un proyecto completamente desde cero vamos a venir aquí a crear una nueva composición ya sabéis que yo hago composiciones de 2.560 x 1.440 30 fotogramas de velocidad y vamos a ponerle una duración de 20 segundos como viene siendo habitual vale vosotros lo podéis alargar todo lo que queráis como en el caso del trailer que hice yo que llegó casi a los tres minutos venga vamos a venir a aceptar y una vez que sepáis cómo se hace el procedimiento es muy fácil de añadir el tiempo que necesitáis mirad vamos a venir aquí directamente a crear un nuevo sólido vamos a crear un sólido al que le llamamos e3d ya sabéis que vamos a utilizar el plugin de element 3d y le voy a poner de color rojo podéis poner el color que queráis es algo independiente simplemente nos sirve para tenerlo identificado en la parte inferior vamos a venir aquí y le ponemos el plugin de element 3d ya sabéis que este plugin le vais a encontrar en la página oficial de videocopilot.net ya lo tenemos preparado para comenzar bien una vez que tengo esto voy a venir a crear un nuevo sólido voy a capa nuevo sólido y voy a coger un sólido de color gris vale con las mismas dimensiones le digo aceptar y le tengo aquí voy a dar a la s de escala y directamente lo que voy a hacer es bajar el tamaño de la escala de mi sólido un poquito no hace falta mucho así bien lo que voy a hacer ahora es hacer cuadrícula en este sólido tal y como hicimos la vez anterior mira voy a venir a efecto voy a poner a generar cuadrícula y me va a aparecer este tipo de cuadrícula voy a venir aquí a invertir cuadrícula y esto es importante aquí en borde voy a poner 3 es la distancia que hay entre cuadrito y cuadrito vale 3 es suficiente y lo que voy a hacer es como trato de buscar elementos horizontales lo que voy a hacer es venir a este ir ampliando ampliando mirad a este de aquí voy ampliando ampliando y lo que hago es separar esta cuadrícula que tengo aquí vamos a ver dónde se acuesta otra aquí y voy a poner mirad está aquí veis y está aquí voy a tratar de hacer unas dimensiones de 16 9 para que sea el formato que utilizo yo en los vídeos de manera que lo que voy a hacer es mirad voy a subir este ahí y voy a contar aquí unos 8 rectángulos 1 2 3 4 5 6 7 8 por ahí estaría bastante bien y lo que pretendo es hacer como os digo un formato 16 9 bueno pues para hacer el formato 16 9 voy a quitar voy a hacer algo tal que así haría este de la medida que tengo aquí arriba veis aproximadamente con esta anchura de aquí voy a poner esta de aquí y con la anchura está de aquí porque tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a hacer 8 de esta manera y este lo voy a dejar ahí aproximadamente aquí tendría un formato 16 9 una cosa aproximada vale y lo que va a hacer es un trazado automático de este sólido mirad voy a venir aquí a capa trazado automático voy a ponerle aquí desactivo la aplicar a la nueva capa para que me meta todas las máscaras dentro del propio sólido vale se puede hacer también de la manera pero bueno yo lo voy a hacer así y esto lo va a poner ahí aproximadamente mirad y aquí tengo las máscaras qué gemer que me genera vamos a ver dónde lo pongo así mirad aquí se ve claramente cómo me genera las máscaras de esta forma vale área mínima le puedo decir 12 da igual tolerancia 17 y esto es lo que he puesto y le voy a aceptar me va a meter las máscaras dentro del sólido aquí aquí las tengo veis y mira veis que hay una parte exterior que es la verde y en todas estas máscaras porque muchos me habéis preguntado que no sale tenéis que eliminar esa máscara mirad la primera la verde la quito y ya voy a tener la de forma independiente cada una de las máscaras lo que trato de hacer con el trazado automático es cada uno de estos rectangulitos formado por cuatro puntos de forma independiente esto es muy importante tienen que ser independientes todas las máscaras aunque parezca que están una encima de la otra no lo está veis aquí se ve una máscara y aquí se ve la otra a continuación perfecto vale pues yo lo tengo ahí mirad que voy a hacer ahora con esto me voy a venir a este sólido gris de aquí le puedo cambiar el nombre voy a poner por ejemplo mira a poner plantilla horizontal vale y mirad me voy a venir aquí al e3 c y en custom layer voy a la primera de las opciones texto y máscara y aquí en layer 1 voy a poner la plantilla horizontal la veis de manera que esto ya lo voy a poder destruir si voy a elementos de dentro aquí dentro destruyó y ya voy a tener mi muro formado con ocho franjas horizontales las veis bueno vamos a ponerle un material a todo esto mira voy a venir aquí prosader 2 metal y voy a coger por ejemplo uno que utilice yo que fue no puede ser este este mismo el metal black cheat bueno mira lo que va a hacer es venir aquí a abrir y en el metal black cheat en el material aquí en el extrude le voy a abrir y le voy a poner más o menos que desde un lateral se vea un cuadrado en cada uno de los cortes le veis este cuadrado aproximadamente le pondría 6 tenéis que comprobar que aquí nos hace unas rayas extrañas ahí está bien mirad me refiero que si por ejemplo esto lo ponéis así veis que salen hay como unas rayas extrañas bueno porque este tenéis que ajustarle para que quede bien por todos los sitios vale mirad por abajo quedaría mal pero a mí ya por abajo no me importa vamos un poco más y seguramente corregirá también la parte corrija también la parte de abajo perfecto ahí lo tengo bien bueno pues ya tengo mirad una forma cuadrada en cada uno de los cuadrados de las prismas longitudinales se ve vale tengo 8 y voy a venir aquí a extrusión model y en bebel copias voy a poner 2 ya lo hemos hecho la otra vez y me va a aparecer otro bebel en este caso de color blanco bueno este bebel que le aparece por ahí para echarle a la parte de la de delante veis que la x está a la derecha le va a poner por la parte de delante vendría aquí y con z o sef le voy a ir sacando hacia afuera aquí y en estrude le voy a poner 0 y saco más lo veis y en esta parte de aquí es donde irían mis imágenes en este caso en nuestros vídeos estruz de 0 y aquí no se le voy metiendo metiendo ahí estaría bastante bien vale para que quede esto más bonito y que la imagen quede como separada entre cada uno de los prismas horizontales mirad lo que hacemos es venir aquí a W2 y en expansión edges directamente le doy a la izquierda y me hace como este recogimiento de cada una de las partes frontales blancas se ve y queda mucho más bonito bajo mi punto de vista perfecto y ya tenemos nuestro muro listo que nos falta pues mirad lo que sí tendríamos que hacer es venir aquí normalizar tamaño y tenemos algo más razonablemente en cuanto a su tamaño vale mirad voy a coger mi muro y le voy a echar a la derecha le voy a poner por ejemplo aquí veis este sería si ponéis a esos ponéis aquí en la parte superior en perspectiva no en top veis un poquito si este sería el grip el centro sería este de aquí pues le echo o le desplazo un poco a la derecha vale venga voy a ponerme aquí en perspectiva y ya tengo ahí mi muro que hago ahora a continuación mirad doy ok voy a quitar la plantilla horizontal y ahí tengo mi muro voy a crear una cámara voy a crear la cámara de 35 milímetros aceptamos y esta cámara ya sabéis que la puedo ir modificando y colocando donde yo quiera bien y voy a poner ahora la cámara pues en una posición que a mí me interese por ejemplo aquí vale lo voy a acercar un poquito más y luego echar más hacia allá y ahí tenemos nuestro muro bueno para replicar el muro en 4 lo que hacemos es venir al e3 de grupo 1 partícula replicatoria aquí vamos a poner 4 y en vez de punto lo que sí que voy a poner es el ring anillo vale y mirad nos va a parecer una cosa un poco extraña tenemos que venir aquí al sap escala y vamos cerrando cerrando hasta llegar a cero lo veis bueno ya tengo en mi muro mirad qué chulo perfecto el siguiente paso cuál va a ser mirad voy a descolocar todo este muro y le voy a dar una pequeña animación a cada una de las paredes del muro entonces para hacer eso voy a venir aquí al e3 de proyecto todo aquí y directamente lo que hago es descolocar como os digo todos los prismas de mi muro bien ya tengo ahí mi muro ahora qué voy a hacer voy a colocar pin mis ejes para que pueda girar mi muro o descolocar estos trocitos como si fuera un abanico desde esta parte de aquí desde el centro por ejemplo vale para ello mirad tenemos aquí la vista de malla y la vista de material la vista de material la que tenemos ahora puesta sería ésta y pincho aquí y voy a la vista de malla y me va a sacar los ocho trocitos de mi muro y mira lo que tengo que hacer es colocar este está en el centro este tengo que venir aquí a este de aquí que tiene un candado y le voy a llevar al centro mirad para hacer esto voy a poner aquí top vale y mira quiero que esto me lo haga de la siguiente manera voy a hacer desde aquí desde la esquinita está de aquí abajo vale por ejemplo desde ahí desde ahí y voy a venir a este y lo muevo aquí también y centro cada una de las partes las veis en esta parte aquí ahí esta otra parte y voy colocando o centrando en esta esquinita inferior perfecto mira si quito ahora el eje del candado ya me aparece el típico eje azul rojo de manera que voy viendo como están todos puestos ahí de acuerdo ya lo tengo mirad me vengo a la vista perspectiva y ahora ya puedo ir modificando todos mis trocitos como mirad voy a empezar por ejemplo por este me vengo aquí a girar rotación tools en mi caso si de una perspectiva mira top que es donde deberíamos de hacerlo mucho más cómodo quisiera girar desde aquí no puedo vale entonces lo que únicamente me deja desde todo desde perspectiva vale ahora mirad lo que va a hacer es duplicar este grupo 1 comando de o control de y le duplico y le pongo 2 de acuerdo ahí le tengo y voy a venir al 1 que está aquí y voy a cambiar oa girar cada uno de los trocitos les voy a rotar voy a venir a este le dejo como está al 6 a este le voy a girar un poquito y les voy a poner uno a sobre la mitad del otro lo veis aproximado voy a venir al 5 pero un poquito 4 un poquito así les puedo acercar más si queréis a este le he roto un poquito hacia allá que quede el centro un poquito más quizás podéis ir haciendo pruebas ponerlo como más os guste vale no tiene que quedar exactos que yo esto los voy a luego a modificar también y este ahí y tengo como una especie de abanico hecho de esta forma lo veis igual los voy a sacar un poco más va a poner mirad abrirlos más ahí yo lo voy a hacer solo en uno vale pero como os digo en el otro en el grupo 2 así un abanico si queréis en este grupo 2 lo hacéis lo mismo hacia la izquierda yo voy a hacer solo en este para que veáis el efecto cuál es vale de manera que vamos a poner una animación engine y pasarán de estar ahí a estar aquí si este le echáis ahora también hacia la izquierda pasará de estar a la derecha la escalera a estar a la izquierda de acuerdo venga pues ahí lo tengo que voy a hacer ahora con esto mirad directamente me voy a venir a ok lo tengo así y voy a venir aquí a animación engine voy aquí voy aquí voy a hacer el grupo 1 me voy a venir a animación engine y activo y de esta manera mirad pasaría de tener 4 tener 1 como acabo de generar el grupo 2 lo que tengo que hacer es lo mismo que hice en el 1 voy a venir aquí mirad o podéis hacer directamente venir aquí a copiar y lo mismo os acordáis que hemos movido esto de 4 y voy a venir aquí ring etcétera vale entonces simplemente es venir al grupo 2 y pegarlo aquí de manera que ahora cuando realicen mi animación en jaén solamente se me va a mover lo que yo os decía me va a pasar del mundo están todos en escalera con abanico lo veis a estar colocados de acuerdo bueno mirad lo que voy a hacer es descolocar todo como mirad voy a venir al grupo 1 directamente le voy a venir aquí a particle luz le voy a decir multi objeto activamos el multi objeto vale hago lo mismo en el 2 particle luz multi objeto activo el multi objeto ya sé es que el multi objeto es el que le indica el programa de que lo trate con como elementos independientes vale y me parece un montón de opciones nuevas aquí veis cuando activo el multi objeto todas estas que me puede servir para descolocar todo esto que tengo aquí mirad voy a venir al grupo 2 y este scatter le puedo modificar le veis el zeta yo voy a descolocar este 140 por ejemplo y este de aquí también scatter y mirad cuando paso de una animación a la otra ningún momento van a estar colocados los muros veis está todo descolocado y puedo ponerle aquí un efecto bien esto ahora lo que quiero es animarlo para animarlo y de forma automática por ejemplo lo que puedo hacer lo siguiente me voy a venir aquí al segundo 0 o al fotograma 0 y pincho la animación lo veis y nada pasado un segundo y medio que me vaya al cien por cien lo veis y pasado otro segundo y medio luego llegamos al segundo 3 que vuelva de nuevo a cero vale y en este primer tramo de tres segundos me daría esa animación pero a partir de aquí ya no me haría más animaciones lo que sí que puedo hacer es venir seleccionar estos tres keyframe venir a este venir aquí seleccionamos y ponerle aquí una desaceleración aceleración suave y tengo una curva muy suave para que esto empiece despacito vaya más rápido se pliegue y vuelva de nuevo a su sitio vale mirad para que se reproduzca esto de forma automática a partir de aquí y no tener que ir copiando todos estos keyframe a partir de este de aquí y repitiendo todos los keyframe a lo largo de mi línea de tiempo lo que puedo hacer es poner una expresión y mirad lo que haría sería venir aquí animación decirle a la opción pincho la animación vale y aquí voy a venir a colocar esta expresión mirad por la voy a dejar esta de luz out type cycle y me repite todo esto aquí mirad vuelvo a pinchar y me va a repetir todo esto aquí y mirad reproduce hasta aquí pero continúa reproduciendo a medida que voy avanzando en mi línea de tiempo de forma continua da igual el tiempo que dure mi proyecto lo veis está siempre reproduciendo con esta expresión luz out paréntesis type igual comillas cicle comillas cierro paréntesis vale os lo voy a dejar la descripción bien y que ahora con esto pues mirad aquí ya puedo empezar a poner las imágenes para poner las imágenes mirad yo directamente lo que hice fue lo siguiente no voy a venir aquí a proyectos y voy a venir a importar archivo voy a coger vídeos que tengo yo aquí por ejemplo mirad voy a empezar trayendo la lata de refresco por ejemplo ésta abrimos vale y directamente ésta la voy a precomponer y le meto en el tercer icono que aparece aquí ya sabéis que este icono es para crear una nueva composición y me crea la composición con las dimensiones del vídeo lo voy a meter ahí y ya tengo aquí las dimensiones de mi vídeo exactas en la precomposición de acuerdo y esta precomposición si queréis la podéis poner el nombre cambiar el nombre cambiar el nombre y vamos a poner para no liarnos y vídeos veis se llama vídeos y aquí ya voy a tener mi lata y voy a poner que los vídeos duran 5 segundos desde aquí empiezo desde donde yo quiera por ejemplo desde aquí y avanza hace esto mi lata 5 segundos y a partir de aquí meto otro vídeo como exactamente igual mirad voy a abrir mi lista de vídeos voy a venir aquí voy a coger otro cual por ejemplo uno de estos este o este que queda muy chulo este mirad le meto aquí lo veis y a partir del segundo 5 le hago un escalón si quiero que empiece ahí o directamente que si quiero que empiece más adelante me da lo mismo desde aquí mirad cuento 10 5 y hasta el segundo 10 si tenéis una línea de tiempo que dura 2 3 minutos pues estas líneas se os van a ir acumulando una encima de la otra lo mismo que yo estoy haciendo aquí vale voy a por otro mirad a meter otro por ejemplo vamos a ver bandera esta última bandera que hicimos mirad esta la voy a meter aquí lo mismo a partir del segundo 10 añado mi vídeo y voy teniendo esta reproducción de vídeos yo lo he puesto de 5 en 5 segundos podéis ponerlo de 10 en 10 o de 4 en 4 como vosotros queráis vale y aquí en segundo 5 metería otro vídeo más mirad voy a coger ahora por ejemplo la esfera está por ejemplo esta esfera le va a meter ahí y en los últimos 5 segundos que apareciera esta esfera y tendría todo esto así que os parece y que ahora con esto mirad me voy a venir aquí a común o hacer aquí flechitas y en la parte del común o en la parte por debajo del e3c voy a meter esa pre composición que tengo de vídeos que es esta vale la meto ahí apago el ojito y me voy a mi e3d controles de efectos y desde aquí directamente en la segunda opción mirad aquí voy a ir cerrando flechitas para no liaros mirad grupo 1 2 justo en la y bueno pues me vengo a custom layer aquí y en la segunda de las opciones tengo la de mapas de máscaras y texto que es donde metí la plantilla por la segunda mapas de textura aquí y en la yero meto mis vídeos voy a escena setup y ahora es tan sencillo como venir aquí voy a quitar lo que no me sirve me aparecen las dos bolitas que he utilizado que son mirad voy a venir a vista de material en cada uno de los grupos tengo el metal black sheet y un bebel 2 le veis si tenéis muchos materiales venís aquí botón de la derecha y decís remover o quitar los materiales no utilizados pincháis y os los quita vale y me sitúa en bebel 2 y aquí en diffuse metería el ayer uno de vídeos y ya me va a aparecer ahí mi vídeo ahora mirad el vídeo está descolocado para colocarle es tan sencillo como venir aquí al bebel 2 y aquí en usar el ayer como uv le pinchamos y ya vamos a tener mi vídeo completamente en su sitio mirad algo pasó aquí ah claro mirad es que tengo poner lo mismo en la otra tenemos que poner el v aquí y aquí si no tenemos un problema lo veis en los dos bebel hay que marcar el usar layer como uv para que me coloque el vídeo le veis lo tenía ahí veis está fuera de sitio aquí está colocado y aquí está descolocado si 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 vamos fuera me aparece una cosa extraña mirad veis me crece más las barras por un lado que por otro oye que también quedaría bonito vale mirad vale entonces lo que os digo tenéis que venir aquí y colocar el uv en los dos y mirad ahora ya tenemos los vídeos en los dos vale ahora bien mirad cómo le damos el giro muy fácil tenemos que venir aquí al world transporte yo voy a utilizar el world transporte para girar porque sabéis que el world transporte los gira todos los grupos que tengáis porque nosotros vamos a poner también un suelo y le vamos a girar y ese suelo va a estar un grupo distinto pues la mejor forma de girarlo desde world transporte venimos aquí a word rotación y en la y esto lo giramos mirad me voy a situar ahí cronómetro y avanzo 20 segundos y aquí en el y va a poner aquí nada dos vueltas dos vueltas por cada 20 segundos o así queda muy bonito y directamente lo que hago es me sitúo en E3C la doy la U aparece los keyframes de mi giro voy a venir aquí a este voy a seleccionar los primero mira voy a seleccionar este puntito y este ahí y ahora marco de aquí aquí y le digo desaceleración aceleración suave empieza despacito y termina y termina mira te va a dejar ahí y esté aquí y esto empezaría despacito a girar iría cogiendo velocidad en el centro y terminaría despacito y veis cómo están girando todos mis muros para que el vídeo sería mucho mejor incluso podéis venir aquí al bebel 2 y mira aquí en glossiness le podéis poner en cero y mirad cómo gana color si lo tenéis así estaba en glossiness 100 tiene como un reflejo si le ponéis en cero lo que es la parte delante del muro no va a tener ningún reflejo vale y le digo ok y mirad qué chulo bueno aquí me faltan un montón de cosas podríamos poner una luz una concentrada de 200 y pico aceptamos esto está súper grande vamos a poner a bajar nuestra luz por ahí abajo vale cámara activa mirad mi luz que grande que enorme vamos a poner aquí la podemos ir modificando para calumbre donde yo quiera por ejemplo ahí estaría bastante bien vale y ahí tendríamos que a medida que van apareciendo mis vídeos puedo subir un poco más aquí aquí tiene más por todas las partes y mirad qué bonito queda vale bueno importante el plano y el techo muy importante mirad voy a venir aquí escena setup y le voy a poner un plano como voy a venir aquí a crear plano este plano ya sabéis que lo que hago yo es transform y ponerle aquí una escala de 5000 ya le tengo cogido el golpe con esa media de 5000 y me gusta trabajar con esa escala de 5000 y le voy a poner por debajo de mí de mi muro ahí vale le voy a poner un material metal voy a poner él a ver cuál es el banner scatter box me parece que es este y directamente aquí mirad voy a bueno voy a ponerle en plan de model aquí voy repito voy a poner tres y tres para que esto quede mejor repartido esta textura veis si por ejemplo pongo 5 también me iría bien 55 veis me cierra todo más y me repite las texturas fijáis vale y qué es lo que voy a hacer voy a venir aquí y el glossing es este le voy a modificar para qué me dé el brillo que yo quiera en las zonas que yo quiera mirad mira lo primero voy a plane model y le digo en modo reflejo y tengo aquí mi reflejo le veis voy a venir a este voy a subir aquí y voy a subir la reflectividad se le va a poner a 100 vale y este glossing es le puedo subir bajar contra más arriba le tenga más me va a reflejar y me va a reflejar los cachos que yo quiera que refleje como modificándolo aquí en el glossing es este mira me refleja más o menos yo le voy a poner que me refleje bastante veis y de esta manera busco el reflejo que a mí me guste más acordaros en glossing es modifica es aquí lo importante esta parte queda chulísimo veis hay zonas que reflejan más y zonas que reflejan menos como si tuvieran una suciedad lo veis lo tengo ahí ya tengo ahí mi suelo mirad qué bonito un paso importante venimos aquí el render setting y ponemos ambiente de oclusión muy importante clave el ambiente oclusión no mucho voy a poner 5 6 o 7 no más y mirad qué chulada veis que ahora también me va a girar el suelo pero veis que aquí llega un momento que desaparece porque está en el mismo grupo donde duplicó en los muros entonces lo que hago es este plan de modelo tiro del le pongo en 5 ok de manera que va a seguirse moviendo el suelo a la vez que mi muro lo veis queda chulísimo yo le voy a subir quizás un poquito está en el grupo 5 abrimos grupo 5 y desde aquí le podéis colocar de forma precisa pero así que no esté justo pegando sino que quede un espacio como si el muro estaría en el aire vale queda más bonito así perfecto y puedo hacer lo mismo por la parte de arriba y como lo hago mirad me voy a venir aquí de nuevo duplicó este plane model y le pongo en el grupo 4 lo veis y mirad qué fácil directamente me voy a venir aquí y le voy a rotar en esta posición por ejemplo a ver voy a ponerme aquí y le voy a rotar hacia allá mirad si dejo shift me va a rotar de 45 en 45 grados ahí no se ve voy a venir al plane model y le voy a activar dibujar caras traseras y en este otro también bueno en ese no hacía falta porque ya le teníamos que se veía vale y lo que va a hacer ahora en el 4 es subir hacia arriba tiro del hacia arriba cuánto ahora lo vamos a ver mirad ok mira donde le tengo como ahora está en el grupo 4 partir replicator y desde aquí le puedo bajar lo que quiera veis mirad bajo 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 está altísimo que no tanto mira dónde está mi plano como le tengo dibujar que las traseras se ve tanto por arriba como por debajo y mirad ahí qué chulada y tengo el reflejo en este de ahí lo que no me gusta es que cuando llega aquí mira se me ve ahí una parte negra que a mí esto particularmente no me gusta podríais hacer muchísimas cosas podríais poner una tórica alrededor etcétera pero a mí la forma más sencilla y como más me gusta es venir aquí y hacerlo mate como aquí y digo más tensado y mate reflexión y me quedo solo con el reflejo en los dos veis mirad ahora desapareció eso y sigue teniendo el suelo bien chulo qué os pareció voy a reproducir y mirad qué pasada de proyecto bien bonito mira si cambia es en vez de tener este entorno cambies en entorno os va a quedar yo creo que está más bonito voy a venir aquí y mirad si vengo a entornos voy a buscar este 4k este ok mirad cómo cambia fijaros qué pasada vale y ahora sólo os falta venir aquí y retocar todo esto en vez de por ejemplo mirad exposición la podemos subir más o menos la gama veis aquí lighting me den ninguno si le ponéis like light o dramatic queda muy bonito veis yo creo que sin el like queda bien y mirad qué auténtica pasada qué os parece quizás aquí los planes model esto me de 5 voy a ponerle 3 y 3 y aquí igual yo creo que va a quedar más bonito 3 y 3 mirad me cambian me cambian veis mirad qué chulada bonito fijaros el reflejo veis como no se refleja en todas partes por igual vamos a venir aquí al 5 vamos a venir a este mirad qué pasada bueno importante en este proyecto es poner un desenfoque de cámara directamente vendríamos a que a la cámara pondríamos transformar no perdón aquí en opciones de cámara activaríamos aquí lo tengo que no lo veía y mirad voy a venir aquí al distancia de enfoque y esto lo voy a poner izquierda atrás y vamos a poner esto por ejemplo ahí y vamos a ver esto como nos queda y hacemos este enfoque mirad ponemos aquí subimos la apertura mira por ejemplo por ahí podría valernos vamos a ver esto como nos queda aquí cuando llegue mirad aquí desenfoca bastante y ahí no no de esta distancia que acercamos un poquito aquí queda muy enfocado y aquí desenfocado por completo lo veis y ahí queda muy bonito qué os parece bueno pues así vamos haciendo así creamos nuestro proyecto bien chulo vamos a venir aquí hay algo que no me cuadra mirad aquí poner está ahí dentro para ver cómo queda mirad a este v repite le voy a poner aquí 4 para que estire de aquí más lo veis y le vuelvo a poner aquí en 5 vale y tengo plane model 4 3 y plane model aquí también voy a poner 4 3 en el v en el v vale quien me va a ampliar todo más y va a quedar más bonito el suelo queda más chulo fijaros veis bonito de verdad eh y ahí tengo mi proyecto bien chulo voy a reproducirle y os lo enseño mirad aquí lo tenemos bonito de verdad eh quizás vaya un poco rápido bueno qué ocurre que como yo utilice lo utilice para hacer un vídeo de 2 36 2 minutos 36 segundos le di no sé si se irán 8 vueltas o si y ahora le he metido en 20 segundos dos vueltas quizás con vuelta y media es suficiente pero queda muy dinámico y muy chulo verdad la verdad es que a mí me gusta bueno podéis hacer un montón de cosas distintas a esto que he hecho yo y le podéis dedicar el tiempo que vosotros queráis directamente incluso podéis ir metiendo aquí un marcador mirad vais sacando marcadores justamente en el sitio donde vosotros queráis mirad veis los marcadores vais dejando marcadores donde queráis que haga el cambio del vídeo vale solo luego tendríais que venir aquí al vídeo y colocar en los marcadores que aquí tenéis por ejemplo el segundo aquí aproximadamente en el segundo un poco antes del 6 tenéis aquí y un poco antes del 6 hacéis el cambio al segundo vídeo me vais entendiendo por ejemplo un poco después del 10 un poco antes del 14 donde vosotros queréis hacer el cambio porque como aumentan de velocidad empieza con poca velocidad estos marcadores me supongo que al principio serán cada más tiempo irán disminuyendo en tiempo vale y de esta manera podríais hacer esta chulada todavía aún mejor de como lo ha hecho yo bueno amigos pues este ha sido el tutorial espero que os haya gustado si no conocías me paso a mac espero que después de ver este vídeo te suscribas y si además me dejas un like me voy a poner muy contento nos vemos en el próximo un abrazo y cuidaros mucho